Muchas gracias El Juan Gilberto Santa Rosa El caballero de la salsa, imagínense ustedes Pero este momento que viene Es un momento que ustedes van a querer mucho Porque tiene mucho de la raíz colombiana Tiene todo de la raíz colombiana Cómo no Quiero contarles que yo En algunos conciertos hace un tiempo acá en Colombia Me gustaba cantar un pedacito de una de sus canciones Porque la encontraba y la encuentro fantástica Yo decía Ay hombre, olvidarla es imposible Esto para mí es terrible Bueno, pero ¿Qué pasó? Ah, ok Ok, perfecto Está bien, están preparados los corazones Pero yo quiero contarles Que he tenido la influencia de la música colombiana También en mi trabajo Y compuse Para este disco Antes de presentarlo a él Quiero presentarles una canción nueva Que es un vallenato ¿Pueden creerlo? Sí Y este vallenato Habla de Bueno, yo no estoy enamorado Pero Me voy a enamorar Y la mujer De la que me enamore Anda por ahí Existe No sé dónde está Probablemente puede estar En una fiesta En una misa No sé En un avión Ojalá que esté en su casa Bien guardada Más bien Entonces yo le hice esta canción Que se la voy a regalar Cuando la conozca Pero ya Yo me puedo ir enamorando desde ya Ya estoy enamorado de ella Cuando le vea el rostro Le voy a regalar esta canción Que se llama Me enamoré Venga Mira qué raro lo que a mí me está pasando No te conozco y ya me enamoré de ti Yo ni siquiera sé cómo serán tus ojos Pero ese brillo es lo que más me gusta a mí Y me pregunto dónde estarás ahora En una fiesta En una misa En un avión No sé de dónde te traerán tus pasos Mientras tú llegas te regalo esta canción Ya me gustas Ya te quiero Ya de amor por ti me muero Y me pregunto cuándo llegará ese día En que tus besos sean todo para mí Me enamoré Me enamoré Me enamoré de una mujer que no conozco Me enamoré Ella es el más lindo sentimiento Esta ilusión de tenerla para mí Me enamoré Me enamoré Como decirle que yo me enamoré Aunque no sepa todavía ni su nombre Quiero gritarle al mundo que me enamoré Por Dios, qué locura estoy pensando No te conozco, ya me tienes tan feliz Quiero llevarte en un trineo hasta la luna Escuchando las canciones de Dalí Ya te extraño, ya te espero Te regalo, te regalo un mundo entero Y me pregunto cuándo llegará ese día En que tus besos sean solo para mí Me enamoré Me enamoré Me enamoré de una mujer que no conozco Me enamoré Es el más lindo sentimiento Es el más lindo sentimiento Esta ilusión de tenerla para mí Me enamoré Me enamoré Como decirle que yo me enamoré No sepa todavía ni su nombre Quiero gritarle al mundo que me enamoré De tus ojos, de tu risa Yo de ti me enamoré De tus manos, tus caricias Yo me enamoré de ti De tu pelo que me picia Yo de ti me enamoré De tu boca, qué delicia Yo de ti me enamoré de ti Ya me gustas, ya te quiero Te regalo un mundo entero Y me pregunto cuándo llegará ese día Que tus besos sean solo para mí Me enamoré Me enamoré Me enamoré De una mujer que no conozco Me enamoré Es el más lindo sentimiento Esta ilusión de tenerla para mí Me enamoré Me enamoré Como decirle que yo me enamoré Me enamoré Es el más lindo sentimiento Mientras llega le regalo esta canción Que tus besos sean solo para mí Me enamoré Me enamoré Me enamoré ¡Ay, qué lindo! ¡Gracias! Bueno, en realidad hay un secreto que no les conté Y es que la canción la compuse con José Luis Arroyave Que es colombiano Así que él me dio Él le puso el sabor Salió bien José, no sé por dónde estás Pero salió Me encanta Entonces, ahora sí Ahora ustedes lo van a recibir con ese amor que le tienen Porque yo sé que su pueblo lo quiere mucho ¡Jorge! ¡Celerón! ¡Y Jimmy Zambrano! ¡Ahí vamos! ¡Jimmy! ¡Qué lindo! ¡Venga, aquí todo el mundo canta! ¡Échale! ¡Dale, Alberto! ¡Sí! ¡Ay, qué lindo cómo baila mi Colombia querida! Me gusta el olor que tiene la mañana Me gusta el primer traguito de café Sentir como el sol se asoma a mi ventana Y me llena la mirada De un hermoso amanecer Me gusta escuchar la paz de las montañas Mirar los colores de los atardecer Sentir en mis pies la arena de la playa Y lo dulce de la caña Cuando beso a mi mujer ¡Sí! Sé que el tiempo lleva prisa Pa' borrarme de la lista Pero yo le digo que ¡Ay! ¡Qué bonita es esta vida! Aunque a veces duela tanto Y a pesar de los pesares Siempre hay alguien que nos quiere Siempre hay alguien que nos cuida ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué bonita es esta vida! Y aunque no sea para siempre Si la vivo con mi gente Es bonita hasta la muerte Con la guardia en pedida ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Tuy! ¡Ay, hombre! ¡A ver las palmitas para este maestro! ¡Alberto! ¡Cómo te quiere Colombia! ¡Gracias! ¡Porque se le da! ¡Eje! ¡Jimmy Zambrano! Me gusta escuchar la voz de una guitarra Gritar por aquel amigo que se fue Sentir el abrazo de la madrugada Y llenarme la mirada De otro hermoso amanecer ¡Sí! Sé que el tiempo lleva prisa Pa' borrarme de la lista Pero yo le digo que ¡Ah, qué bonita es esta vida! Aunque a veces duela tanto Y a pesar de los pesares Siempre hay alguien que nos quiere Siempre hay alguien que nos cuida ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué bonita es esta vida! Y aunque no sea para siempre Si la vivo con mi gente Es bonita hasta la muerte Con agua al diente y tequila ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonita es esta vida! Aunque a veces duela tanto Y a pesar de los pesares Siempre hay alguien que nos quiere Siempre hay alguien que nos cuida ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué bonita es esta vida! ¡Qué bonita es esta vida! ¡Ay, ay, ay, ay! Y aunque no sea para siempre Si la vivo con mi gente Es bonita hasta la muerte Con agua al diente y tequila ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! de ti piensa que todo puede cambiar toda la fuerza que te hace falta la tienes dentro del alma y allí la vas a encontrar pa'lante pa'lante camina no te detengas jamás pa'lante pa'lante con fuerza todo se puede lograr levanta bien la cabeza y mira aleja el futuro porque algo bueno vendrá pa'lante pa'lante camina no te detengas por nada pa'lante pa'lante con fuerza que así se hará realidad el sueño que andas buscando es la promesa de vida de amor y felicidad ¡A ver! Basta de los que siembran el odio, basta de los que empujan pa' atrás hay tanta gente buena en el mundo que bastaría un segundo para borrar todo el mal por eso la esperanza no muere por eso nunca acaba la fe porque cuando el amor es profundo en ti piensa en ti piensa en ti piensa en ti piensa en ti y no hay quien pueda con ti pa'lante pa'lante camina no te detengas jamás pa'lante pa'lante con fuerza todo se puede lograr levanta bien la cabeza y mira aleja el futuro porque algo bueno vendrá pa'lante pa'lante camina no te detengas por nada pa'lante pa'lante con fuerza que así se hará realidad el sueño que andas buscando es la promesa de vida de amor y felicidad pa'lante 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 hay que mirar hacia adelante siempre hacia adelante pa'lante pa'lante y que mira para atrás no me sirve para na' pa'lante pa'lante y que cante lo de atrás y también lo de adelante pa'lante pa'lante y como dice mi gente como dice pa'lante pa'lante y como canta la gente en Colombia pa'lante pa'lante y va subiendo la voz va subiendo la voz dice pa'lante pa'lante así me gusta así me gusta pa'lante 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 camina no te detengas jamás pa'lante pa'lante con fuerza todo se puede lograr levanta bien la cabeza y mira alegre al futuro porque algo bueno vendrá pa'lante pa'lante camina pa'lante pa'lante con fuerza levanta bien la cabeza y mira alegre al futuro porque algo bueno vendrá pa'lante pa'lante muchas gracias llegó el momento de irnos yo no me quiero ir yo me quiero quedar acá para siempre y el momento de irnos va a ser volviendo al origen a como empecé tomando la canción con la que lancé los sueños a volar y con la que me lancé por el mundo a conquistar con los corazones y hoy después de 25 años con la misma humildad del primer día con los mismos sueños echados a volar les doy las gracias porque gracias a ustedes es que estoy aquí gracias al público que siempre ha estado conmigo es que he podido caminar tantos años ojalá que vengan más canciones ojalá que tenga muchos más versos para hacerlos felices que es lo único que quiero de verdad que sean más felices un poquito más cada día que la música y la poesía los acompañe siempre yo siento que tengo una misión esa misión es entregar esperanza y belleza a través de un talento que que descubrí muy pequeño y sentí que tenía que cambiar este mundo imperfecto que hemos construido hemos construido un mundo que no queremos vamos en la dirección equivocada hay tanto dolor por ahí regado y como digo yo hay tanta gente buena en el mundo que bastaría solo un segundo para cambiar todo ese mal que anda por ahí regado porque la gente es verdad la gente quiere un poquito de felicidad y yo he descubierto porque ahora lo estoy viviendo que la felicidad habita y reside dentro de cada uno de nosotros ahí es donde hay que buscarla no hay que buscarla afuera hay que buscarla en el corazón que es ahí donde está llegó el momento de irnos y esta noche esta noche va a ir en mi equipaje para toda la vida no los voy a olvidar los quiero entrañablemente quiero este país como si fuera el mío propio quiero Colombia desde el fondo del corazón y soy y soy un embajador de ustedes donde quiera que yo vaya voy pregonando las bondades de un pueblo que sabe de dolor pero también sabe de alegrías y de trabajo y se levanta todos los días temprano a trabajar para construir un futuro mejor para sus hijos y la canción que vamos a cantar la cantamos y la volvimos a grabar 28 artistas de 13 países distintos para ir en ayuda de los damnificados del horrible terremoto que azotó a mi país el 27 de febrero pasado 28 artistas que contribuyeron y que están contribuyendo con la cruz roja para ayudar a toda esa gente que está ahí que perdió todo y hoy esa canción volvió a tomar sentido porque hay 33 mineros que están sepultados en un hoyo allá en la tierra y la canción dice que se abran caminos y se encienda el sol y como dijo un poeta que ya escuché hace poco que es muy lindo la tierra está por dar a luz a 33 hombres y los estamos esperando con todo el amor del mundo para que nos acompañen de la vida les voy a pedir que me acompañen en el escenario y que ustedes les den el aplauso más grande de sus vidas Ray Lee Lina Alex Sintec Jorge Villamizar Coqui Ramírez Coqui Ramírez Amaury Gutiérrez Rosana Noel Chagris Noel Chagris Noel Chagris Noel Chagris Gilberto Santa Rosa Jorge Celedón Jorge Celedón y James Zambrano Ahí estamos Venga vamos a dedicarle esta canción a ellos ¡Otro aplauso para Alberto Plaza! ¡Bravo! ¡Gracias! Gracias por esta noche a todos Gracias, los quiero mucho ¡Y un grito por Colombia! Había esperanza Rondaba el amor Tendiendo sus alas Quería evitarle a los hombres el dolor Decía la historia No quiero contar Ninguna locura Un sueño que todos podemos realizar Que se deben las voces En una canción Se hunden las manos Se logre la unión Que cante la vida Por todo rincón Que se abran caminos Y se encienda el sol Y están los que piensan Solo en destruir Y están los que creen Que todo es en vano Y que el mundo va a morir Aquí estamos nosotros Y estamos nosotros Para despertar El sueño perdido El sueño perdido El sueño que todos podemos realizar Que se deben las voces Que se deben las voces En una canción Que se deben las manos Se hunden las manos Y se encienda el sol Que se deben las voces En una canción El espalho se logre tan mejor Y cante la vida por todo ritmo Se abra el camino si se encierra el sol Que se beben las voces en una canción Y cante la espalho se logre tan mejor Y cante la vida por todo ritmo Se abra el camino si se encienda el sol Se encienda el sol Y cante la espalho se logre tan mejor ¡Gracias! 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 ¡Alberto Plaza! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video